Dando cumplimiento a una disposición del excelentísimo señor presidente de la República, al director del Instituto Nacional de la Vivienda, de que viniera en auxilio de estas dos familias que perdieron sus viviendas. En la mañana de hoy estamos dando fiel cumplimiento a esa disposición, entregándole a ambas familias sus dos viviendas en un tiempo récord, entregándole dos casas dignas, dos techos dignos, como quiere nuestro señor presidente de la República Dominicana. Con respecto a las reparaciones de las otras dos viviendas, ¿cómo va ese proceso? Sí, ya nosotros estamos trabajando con los presupuestos de ambas viviendas, como ustedes ven, ambas son de bloques, entonces ya se está trabajando, tenemos al ingeniero que va a trabajar en estas dos viviendas, está aquí en el día de hoy, con posibilidades de que ya en los próximos días estemos comenzando esas dos casas. Ahora pregunto.